La milleta de Azuceta y a Jardín primavera Son las mujeres divinas de la bella capital Por eso son tan queridas, por eso son adoradas Por eso no las terminamos, venerando las máximas Ay, tica de mis sabores, mujercita de mi alma Mi llamita consentida, reina de mi corazón Ay, qué lindas que son las ticas